continuamos queridos amigos del circuito éxitos y una vez más me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este programa a la maestra Diana Arizmendi una de nuestras compositoras más insignes y ella siempre activa y siempre buscando cómo cómo hacer que la gente se culturice más cómo hacer que la gente se interese más en unos temas que a lo mejor nunca han tocado pero que son interesantes que son que te abren una cantidad de puertas pues ahora nos está invitando a un nuevo curso querida Diana bienvenida qué gusto tenerte en el programa hola Carolina qué gusto que gusta estar de nuevo aquí muchas gracias por recibirme y bueno sí este estoy de nuevo inventando entusiasmada a la gente por la música latinoamericana que tú sabes que es una de mis grandes pasiones y yo creo que es importante difundir y darle herramientas a la gente para que se acerquen al conocimiento y al disfrute porque yo creo que cuando uno se acerca al arte eso es lo que busca no buscas emoción buscas disfrute pero también buscas conocimiento y en la medida que tienes herramientas para descifrar esas cosas que a lo mejor no están al al a simple vista en este caso al primer a la primera audición te acercan más y te abren un mundo nuevo no es que no te puede gustar lo que tú no conoces a ti te empiezan a gustar las cuando las conoces la comida si tú no sabes que a ti te gusta el chocolate hasta que no lo pruebas y claro y entonces si aprendes más pues lo vas a disfrutar más igualito es con la música y además que estos no se agotan y la gente que le gusta la música generalmente es muy interesante sí sí y fíjate este este curso me centro en lo que yo llamo los clásicos de latinoamericanos de la música del siglo 20 es decir no es no son obras ni compositores activos y vivos de este momento sino que con la esperanza de que este sea un primer curso para luego si venirnos a una época más actual pero vamos a tratar este y a estudiar y acercarnos y escuchar compositores que fueron muy importantes en digamos entre 1950 y 1970 1990 dependiendo de cuánto de cuánto vivieron no este entonces empezamos con villalobos y terminamos con ginastera y inocente carreño que son los digamos los más jóvenes que son los que nacen a finales de la de la primera década del siglo perdón de la segunda década del siglo 20 entonces es esa música hermosa que ya que la gente conoce que está en el diario ya pero es adentrarse a poderla descifrar y a y a hacer conexiones estéticas conexiones geográficas conexiones de intereses porque trato cuatro países Brasil Argentina México y Venezuela y ver cuáles son las conexiones que hacen un espíritu verdaderamente latinoamericano no hay otra cosa diana que ahí yo creo que además de oír música o sea puedes de verdad enriquecer tanto el espíritu o sea y es bien interesante primero porque tú sabes mucho y después porque alfredo rugeles y tú se han dedicado a través del festival latinoamericano de música de hacer que esa música latinoamericana tenga esa relevancia que tiene pero que quizá no todo el mundo se la da y y esto es un paso más para que la gente la conozca además que no está solamente dirigido a músicos o sea yo que soy es aficionada a la música yo muy bien podría hacer ese curso está dirigido a todo público verdad está es a todo público sí y ahí hay músicos que se han entusiasmado con la idea por sobre todo porque en esta ocasión tengo la posibilidad de hacerlo vía zoom como estamos nosotros ahora es decir que una persona en Perú o en Estados Unidos o en España perfectamente puede inscribirse en el curso y y estar en tiempo real allí este entonces voy a poder expandir más más ese conocimiento ese disfrute para la gente que bueno que vive regada por el mundo no claro bueno que sea nuestra realidad de hoy en día pero además es chévere también hacer contacto con gente que está afuera porque mira tú nunca sabes cuándo puedes hacer amistad y los visitar o sea es es una manera de una nueva relación social Diana cómo se complica contigo este por básicamente por mis redes arroba diana arismendi en instagram y en twitter y por las redes de la plataforma con la que voy a estar con los amigos de cultura mundis que están también en instagram como cultura mundis y diana arismendi y diana arismendi diana arismendi las dos arismendi ok bueno y gracias querida por habernos atendido en la mañana de hoy gracias a ti por el espacio carolina feliz fin de semana para todos tus oyentes muchísimas gracias les pedimos a la maestra diana arismendi vamos a oír música ahorita vamos a oír música ya venimos vamos a ver